Vamos a hacer una integral, esta es integral definida y tenemos una integral ahí. Entonces lo primero que tenemos que solucionar es la integrando aquí, que miramos que en todos, todos, todos se pueda hacer integrando. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Usted se siente, se siente, se siente. Entonces es menos uno. Ya quitamos menos uno y lo completamos en indefinido. Entonces tenemos X, abrimos paréntesis y aquí colocamos X al cuadrado y aquí colocamos más uno. Le llevaba cuatro diferencias de X, ¿cierto? Y miramos que esta integral está súper botada. Solamente es de cuidado de colocar el menos y el más porque la botada. Se come el menos, se come el más y llegó el niño o la niña. Y por tener trastorno de fin de atención, pues, ¿quieta tío? Entonces hay que enseñar a los niños de pequeños cómo hay que ser no gritándonos y pataleándoles porque si no los va a desesperar. Gracias por la torre. Entonces tenemos esto. Lo primero que tenemos que hacer es mirar y tener un poquito de paciencia. Entonces X al cuadrado y lo vamos a hacer, lo más de tapicisísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sacar a esto que tenemos, vamos a concordar a una integral que nos dice que tenemos, si tenemos U a la N por D, U, eso es igual a qué? A esta, a esto que tenemos, U a la N más 1, sobre N más 1, más N. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarle a esta X al cuadrado U sería igual a X al cuadrado más 1. La diferencial de U sería igual, vamos a hacer 2X y la apostata sería 0, entonces eso sería la diferencial de X. Entonces vamos a dar a esta diferencial de X solita y le decimos a este señor de U que por favor me acompañe, estoy multiplicando esta parcialidad de 1 y 2X. Luego vamos a cambiar esto que tengo aquí, esta diferencial de X, por este valor, ¿sale? Entonces vamos a hacer un escutito acá. Tomamos esta X, ya. Esta X al cuadrado más 1 lo vamos a colocar como 1, para que nuestro cuerpo se acuerde con esto. Entonces, ¿cómo cuánto vale? Y no vale cuánto. Todo esto elevado al 4. Este 4 no se nos puede olvidar porque es la potencia que sería L. Y diferencial de X la vamos a cambiar, ¿por qué? Por D1 sobre 2X. D1 sobre 2X. Bien. Entonces necesitamos solamente D1 igual a L. Entonces es igual a aquí. Esta X la multiplicando, este señor también. Entonces pueden ir a 2.000 chinos, ustedes ya solamente valen a 2.000, ustedes solamente que harían U a la 4, por D, U, sobre 2. Y entonces es igual a aquí. Este es un medio, ustedes se pueden salir aquí aparentemente, me esperan que yo ya vengo. Vean, a un medio. Y aquí integran, ¿de quién? D, U a la 4, por D, U. Y se nos está convirtiendo a esto. Entonces aquí es igual a esto. A un medio. Abrimos paréntesis. Y ahora 4 me dice que U es igual a qué? A N más 1. A 4. N sería 4 más 1. Y entonces aquí sería esto igual a un medio. De U a la 5, sobre 5. Más C. Ojo. Aquí yo no me puedo comer la C. Cuando yo ya saco del integral, el integrando del integral, de acá, esto debe tener más C. Usted no me puede colocar aquí y decirme que es igual y que aquí apareció la C. De repente, aquí sale la C. Aquí debe ser. Aquí es igual. Entonces es igual a un medio. Esto me daría un décimo. Y esto me daría U. ¿Y cuánto vale U? X al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Esto va entre paréntesis. Y esto está elevado a la C. No se puede olvidar que 2 por 5 es 10, pero este señor está elevado a 5 más 0. Luego esto, esto que tengo acá, esto que tengo acá, viene siempre igual a la solución. No se puede hacer nada. Y este señor sería F a la X, que esto sería A a la B. De A a la B. De A a la B. Bueno. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos aquí la entidad que nos dice que es igual a menos 1. 1. Tenemos aquí una X. Y aquí tenemos un X al cuadrado. Más 1. Hacemos esto con... A la cuarta diferencial de X. Ese es igual a qué? A F de X. Usted tiene la función A, B. Usted ya la tiene aquí. Y eso es lo que a usted le da. Ahora colóqueme el desarrollo de esto que tiene usted integrando. Es esto. Es esto. Es el desarrollo de F de X. Entonces, ¿cuál es? Un décimo. Ahora en un paréntesis colocamos X al cuadrado más 1. Elevado a la 5. Más 1 no. Entonces... Y luego le coloca usted el paralito aquí. Y le coloca A. A quien es menos 1. De menos 1 a 1. Y que eso es igual a... A un décimo. Colóqueme el B. La misma función y me la reemplaza. Pero primero por B. Hay que saber colocar primero por B. Y que sería X vale 1. 1 elevado al cuadrado me da 1. 1 más 1 me da 2. 2 elevado a la 5. No hay más que hacer. Entonces usted directamente va con el menos. Menos otra vez la misma función que sería 1 sobre 10. Esto. Que sería menos 1. Todo número elevado al cuadrado menos 1 aquí. O sea, menos 1. Elevado al cuadrado da 1. Entonces 1 más 1. 2. Elevado a la 5. Luego aquí sería igual 1 de décimos. 2 a la 5. Así. Menos 1 sobre 10. 2 a la 5. Esto aquí es igual. Este es positivo. Esto es negativo. Esto me da 0. Esa es la respuesta. Bingo. Nos dio la misma respuesta del profesor Real. Podemos decir que eso es bingo. Logramos una caja de chocolates. Esa es la solución. Fácil. Y esto que tenemos aquí. Estos dos serían f. Esto que tenemos aquí. Esto sería igual a f de b. Menos f. F de b. Menos f de a. Bueno. Quedamos amontonadita, ¿no? Es que es la solución.